muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con la historia de borderland vamos a hacer una misión que sea rapidito vale que hay que darle hay que darle caña al juego vale que se nos montona el trabajo y vamos a oh shit atasco aquí la última vez me pasó igual y vamos a seguir con la historia vale vamos a ver si aquí podemos comprar algo que creo que tenemos no aquí no podemos comprar nada en el otro lado en que la verdad tío por aquí esto es un mercado negro así que compra algo y pídate oh qué bueno tío oh este es muy guapo tío buf hostia qué bueno tío voy a comprar este el eco me da igual que es una tontería no y esto también cabeza si podemos pillar alguna de 100 aunque sea qué bueno venga vámonos what a dónde que ir señores a dónde que ir compañero ah que tenemos que hablar allí tío y hemos venido para acá bueno no pasa nada venga va vámonos rapidito vamos a hablar rapidito con eso yo pensaba que ya habíamos hablado pero parece que no que no nos teletransportará ahora de alguna manera vale vamos a hablar ya con este vamos a edén vamos a hacer la misión de edén 6 vamos a hacer la misión de edén 6 y lo dejaremos por aquí vale una misión rapidilla pues para quitarnos que sea media hora o cuarenta minutos coño hostia what oh what o aunque sea para quitarnos cuarenta minutillos de fuego no vamos a ver hay que seguir bajando que bajamos por aquí que por eso yo ya pensaba que tenía la misión aceptada iba a donde tenía que ir que es aquí ahora sí por eso he venido antes por aquí porque yo ya yo pensaba que ya había aceptado la misión pero bueno parece que no la he aceptado así que nada vamos a vamos a edén 6 vamos a hacer esta pequeña misión ya sean veinte media hora cuarenta minutos y lo dejaremos por aquí simplemente para avanzar un pelito más la historia que quizás mañana tengamos link agua canning tengamos celda but I don't know no lo sé no lo sé compañero creo que sí creo que sí mañana tendremos muchas cositas tendremos intentaremos tener la beta de call of duty si no el sábado tendremos borderland y tendremos link tendremos cerda link agua canning busca cámaras ojalá pudiera darte la bienvenida a edén 6 como es debido pero esos malvados hijos están por todas partes me he atrincherado con algunos supervivientes en la cabaña familiar los suministros se escasean y estamos rodeados necesito tu ayuda vale reventado esos rastreros fanáticos la corporación ya cosa ha sobrevivido 300 años pero esos condenados hijos se han propagado por el sistema como una plaga y todo por orden de esos malnacidos calipso mataron a mi padre porque se negó a entregarles nuestra cámara y ahora vienen a por mí venga vamos a la misión esa es la ciudad de confianza no lo era allí vivían nuestros mejores armeros también era nuestro central madero allí lo hemos puesto al menos mi padre no vive para ver cómo ha caído ante esos malvados bandidos la cabaña está en la cima nos defenderemos de esos malditos como podamos pero te recomiendo que te apresures ya deberíamos de bajarnos creo yo, ¿no? sí, vamos a bajarnos ya ¿dónde está mi mascota? ¿dónde está mi mascota? ahí está venga, hombre bestia ayuda habrá que limpiar eso primero, ¿no? habrá que limpiar eso un poquito, creo yo aquí ahora mismo no hay problema porque además tenemos un nivel más vale nada, nada, ahora mismo vamos sobradísimos parece que estamos un nivel por encima Wayne's Britain Jacobs sí, ese Jacobs nada, tranquilo, hombre ¿qué arma? adelante ¿qué arma? no podrá usarlas serán éstas, ¿no? los malditos siameses calypso lo asesinaron y me despojaron de todo si no hubieras venido me temo que yo también habría mordido el fango escapé con vida pero capturaron a mi pareja a Alice del Hammerlock esos demonios lo han tomado como rehén hasta que les entregue la llave de la cámara por eso has venido aquí ¿me equivoco? eso es la cámara ha sido un secreto familiar desde hace generaciones no queríamos que nuestro paraíso se resquebrajara como pasó con Promicia y Pandora una cámara siempre es sinónimo de guerra pero ahora tengo un asunto más acuciante que el legado de mi familia Alice del Hammerlock el amor de mi vida si lo matan no me quedará nada si mi padre aún viviese me diría que cargase contra esos desgraciados y negociara con el cañón humeante de un arma de Jacobs y eso es justo lo que vamos a hacer verás, esa secta tiene a Alice del en la prisión llamada el Yunque he enviado a unos mercenarios para que lo liberen pero aún no han dado señales rescata a Alice del y te daré la puñetera llave de la cámara ¿estás dentro? oh, estoy dentro vaya, si estoy dentro vale estupendo el forzudo del equipo nombre en clave bajo carne debería estar preparando la ruta de escape mientras hablamos estará cerca de la entrada a la prisión encuéntralo y rescata a Alistair yo protegeré el fuerte y lo que queda de los míos buena suerte venga compañero vámonos no es que me preocupe por Tajo Carne tiene más de gigante que de hombre y muy mal genio ayuda baja loco ahí te queda bestia ahí te queda hijo vale zona de cubierta de mandamiento ¿qué tal es paraíso? pensaba que el hogar de los Jacobs sería menos ¿cómo decirlo? ¿como un culo sudado? Eden 6 es un lugar peligroso me recuerda a mi hogar en fin el patrocinio de Maliguan salió rana pero aprendimos algunas cositas de Katagawa esta vez aparecí en mitad de la cena y fui a por el presidente se acabó voy a utilizar más ese ataque ¿cómo subo? ¿de hola? ¿cómo subo chaval? se ha metido eso pero yo no puedo ahora me voy mal vámonos rapidito esto lo hemos dicho para ahora mismo de nivel vámonos atenta rápido parece que ahora mismo no requiere mucho luteo por esta zona a ver si por cortar camino vamos a tardar más al final debería haber cogido algún tipo de vehículo ya por así par como un velocitractor tío se mueve igual tío me lo ha dado what the fuck ah coño me ha confundido carajo carajo vale que hay aquí esto por aquí esto por aquí vámonos vámonos que coraje deberíamos de haber cogido algún vehículo tío pero bueno venga va parece que no ahora hay que ir andando porque no nos ha dejado la opción cerca por ahí de ninguna llave ni nada en plan para coger un vehículo espero que no esté muy lejos ya o sea digo que cojones digo un bicho de repente tío vale ya sí estamos llegando ¿no? venga vamos para dentro del yunker vamos a terminar la misión ahora aquí vendrá la candela ¿no? porque antes ha sido algo bastante tranquilito así que espero que ahora venga ahora venga algo de matraca no creo que en esta zona haya un boss chungo y vamos a cazar y vamos a darnos vida el equipo que envié sigue sin responder algo les habrá pasado abre esa puerta busca cámaras vale por aquí tiene que haber hay que ver un lugar donde subir está claro parece irrompible creo que ahora puedo romper esto vale que antes no se podía romper ahora sí vale ¿dónde caray yo está? porque no lo veo ah vale estaba ahí abajo vámonos vale esto ahora mismo vamos sobradísimos ahora mismo vamos sobradísimos con estas armas que tenemos wow tío brutal brutal que queda por ahí a ver si quiere subir si quiere subir subimos y avanzamos vale todo looteado rápido la puerta se abre el loote la está liando la obra que guapo hubiera quedado que lo hubiera partido en dos en plan vámonos no me jodas vámonos compañero este corre no hace más que mejorar ayúdame a acabar con unos bandidos y luego hablamos esto esto no tiene esto ahora mismo vamos vamos sobradísimos ha dado el pego no sé qué trofeo es ese porque no sé qué he hecho será alguna granada ¿no? matar a X personas con la granada ¿no? seguro que sí ¿dónde vas? ¿dónde vas loco? que te reviento no podemos ir tan sobrado podemos ir tan sobrado podemos ir sobrado pero no a muerte ¿qué cojones me está reventando por atrás? ven para acá ¿qué tiene ahí? tenemos segunda oportunidad let's go vale nos hemos metido aquí en un nos hemos metido aquí en un en un mal sitio porque detrás se ha quedado un bazooka ha quedado un ataque con un bazooka y al quedarse detrás con el bazooka pues nos han estado reventando por detrás por la cara así que eso se acabó let's go ahora sí que se acabó ¿te mueres o no? ¿te mueres o no? ojo pues son duros parecían blandos pero no son bastante duros parecía que iban a parecía que no para eso no tengo munición eso está fuera eso está listo también nos atacan unos saque a cámaras matadlos mientras interrogo al hombre máquina para que me dé la llave de la cámara para donde hay que ir la viene más gente ¿no? hostia madre vaya estacazo hostia colega vaya hombre vale ese fuera ¿qué queda? joder el compañero pega vale ese listo esperan más allí no da parece que va un momento voy a ver las armas a ver si hubiera algún arma competente 236 no complicado vamos a tener que seguir con esto what the fuck chaval nos hemos despertado gracias le hemos hecho una segunda oportunidad what the fuck pero para qué viene para mí no te viene a por mí qué cojones vale ya no tengo que hablar con él aquí arriba vale me alegro de verte las cosas se han complicado la bomba que íbamos a usar para sacar a hammerlock explotó antes de tiempo deben de haber sido los fanáticos o los hijos de la cámara o como sea que lo llamemos ahora el nombre da igual lo importante es darles caña y mucha mientras que habla yo voy a seguir looteando con nuestra experta en demoliciones que hay que usar nombres en clave conejito bombón necesita tu ayuda dígame 276 vale vamos a ver bueno antes de meternos por aquí vamos a despedir el vídeo ya vale que no quiero empezar el salseo y ya dejamos el salseo para mañana dejamos el salseo para mañana en el directo vale a ver si por aquí hubiera algún tipo de coleccionable efectivamente lo hay estaba claro no, no vamos a salsear no vamos a salsear vámonos vámonos vale vamos a dejarlo por aquí en la entrada y mañana empezamos directamente el directo entrando aquí en la cárcel y reventando a todo el mundo así que nada muchísimas gracias a todos chavales hemos hecho ahí una pequeña intro de lo que se viene mañana en el canal y a las 4 os espero aquí una hora de borderland y una hora de cerda vale muchísimas gracias a todos adiós muchísimas gracias a todos